Muy buenas en Ferebros, ¿qué tal estamos? Para el vídeo de hoy he realizado una revisión bibliográfica acerca de algunas dudas sobre las mascarillas y los respiradores que están surgiendo últimamente. Como por ejemplo, ¿para qué se utiliza cada uno? ¿Cuándo usar uno y cuando usar otro? ¿Es útil poner una mascarilla quirúrgica al revés? ¿Se puede reutilizar las mascarillas? ¿Cuánto duran? ¿Se pueden desinfectar? ¿Es útil poner una mascarilla quirúrgica sobre un respirador para prolongar su vida útil? ¿Utilizar dos mascarillas aumenta la protección? Antes de nada me gustaría pediros un favor y es que si es la primera vez que pasas por aquí y te gusta el contenido relacionado con la salud y el bienestar, te suscribas porque yo creo que vas a aprender muchísimo. Además, como todos sabéis, es gratis y a mí me ayudaría un montón. No obstante, hagas lo que hagas, bienvenido y bienvenida a esta comunidad. ¡Comenzamos! Vamos a empezar comentando algunas cosas a tener en cuenta de las diferentes mascarillas que se utilizan más en el entorno sanitario. Como veis en el esquema, estas son las mascarillas que utilizamos más frecuentemente. Tenemos las mascarillas quirúrgicas y por otra parte las mascarillas autofiltrantes. Una cosa que destacan algunos artículos es que las mascarillas quirúrgicas no se consideran equipos de protección individual, más conocidos como EPI, como si se consideran las mascarillas autofiltrantes. Dentro de las mascarillas quirúrgicas tenemos varios tipos según su utilidad y capacidad de filtrar partículas o protegernos contra salpicaduras. Existen las mascarillas tipo 1, tipo 2, tipo 1R y tipo 2R, cuya eficacia de filtración bacteriana es de 95% para las tipo 1 y tipo 1R y del 98% para las de tipo 2 y tipo 2R. Lo que significa esta R es que este tipo de mascarillas tienen resistencia a las salpicaduras de líquidos. Muy importante en el entorno quirúrgico ya que puede saltar un chorretón de sangre en cualquier momento. Las mascarillas quirúrgicas suelen estar fabricadas con celulosas o polipropileno. En este vídeo podéis ver una mascarilla construida con tres capas. La capa más externa y la capa más interna son más porosas que la capa central. Se suele decir que este tipo de mascarillas protegen de dentro hacia afuera. Es decir, que estas mascarillas si las lleva a alguien que está contagiado puede proteger a otras personas. Y esto es debido al patrón respiratorio del portador. Es decir, están pensadas para que si una persona que las lleva tose, estornuda, habla o respira, la mayor parte de esas secreciones que se generan queden atrapadas en la mascarilla y no salgan al exterior. Es decir, tienen una función de barrera. Pero sucede una cosa, el patrón de inhalación de aire es diferente al de exhalación o al que se produce al toser y estornudar. Esto unido a que la mascarilla al ser colocada no queda perfectamente sellada en la cara, es decir, quedan huecos donde puede pasar el aire, hace que nos sirva como protección para contagiarse de enfermedades infecciosas que produzcan aerosoles o partículas muy pequeñas que podrían pasar por esos agujeros al coger nosotros aire. Por tanto, ese porcentaje de filtración bacteriana que estábamos comentando del 95-98% se considera de dentro hacia afuera. Obviamente algo de filtración va a haber de fuera hacia adentro, pero como digo, no de aerosoles y partículas muy pequeñas. Esto hace pensar que este tipo de mascarillas es más interesante que las tengan colocadas personas contagiadas o con sospecha de contagio, que personas sanas. Es decir, imaginaros que tenemos dos personas, una enferma y otra sana. La mejor forma de proteger de que no se contagie la sana sería ponerle la mascarilla quirúrgica a la persona enferma. Por todo lo comentado, vamos a utilizar este tipo de mascarillas cuando no queramos contaminar el campo quirúrgico, cuando estemos enfermos para no contagiar o también se suele recomendar en aislamientos por gotitas, cuando nos vamos a acercar demasiado a un paciente. De este último punto hay que tener en cuenta que muchas veces no sabemos o aún no se ha descrito adecuadamente los mecanismos de contagio de algunas enfermedades. Y aunque su mecanismo principal de contagio son las gotitas, también pueden producir aerosoles infecciosos. Esto en circunstancias normales, en las que solo tenemos una persona en esas circunstancias, no pasa nada. Pero cuando estamos ante una epidemia que hay muchísimas personas con esa patología, la carga infecciosa acumulada es grande, por lo que se suelen recomendar mascarillas de mayor protección. Entonces, si la mascarilla protege de dentro hacia afuera, si la doy la vuelta, ¿me protegerá a mí de fuera hacia adentro? Esto es una pregunta que ha surgido mucho en estos días y que ha generado muchas dudas. Lamentablemente no he encontrado bibliografía acerca de esto, pero voy a daros mi opinión con la investigación que he realizado. Como os acabo de comentar, este hecho de que se diga que protege de dentro hacia afuera es por el patrón de respiración en la exhalación y no protege de fuera hacia adentro, sobre todo debido a que la máscara no sella completamente y quedan huecos donde el aire que inhalamos, que inspiramos, puede entrar. Muchas personas creen que el filtro de esta mascarilla está en la parte coloreada de la mascarilla y que por eso al darle la vuelta nos puede proteger. Como veis, en esta imagen el filtro, en este caso verde, es muy poroso y deja pasar gran cantidad de partículas. Dada esta situación, he realizado algunas pruebas con una mascarilla que tenía rota por casa. He probado a mojarla por ambos lados capa a capa, como estáis viendo en el vídeo, y la capa que más impide el paso de sustancias es la capa central, y es indiferente a cómo la pongas. De todas formas, entender este vídeo como un concepto visual, porque no respiramos agua, obviamente. En conclusión, bajo mi punto de vista, no. Poner la mascarilla quirúrgica al revés, no protege de fuera hacia adentro. Otra pregunta bastante frecuente es ¿cuánto duran? Las mascarillas quirúrgicas por lo general son desechables y no reutilizables. Hay que tener presente que es un material ideado para trabajar en quirófano y no contaminar el campo estéril. Se pueden utilizar durante bastantes horas, mientras no presenten daño, suciedad y estén secas, pero lamentablemente no son reutilizables. Me habéis preguntado también si se pueden esterilizar o desinfectar de alguna manera para poderla reutilizar. No he encontrado nada de bibliografía al respecto, por lo que a priori no se deberían esterilizar o desinfectar y por tanto reutilizar. Otra recomendación que se ha estado haciendo bastante durante esta crisis es la de utilizar dos mascarillas quirúrgicas, una encima de la otra. Hay personas que han comparado esto con un nivel de protección FFP2. Ante esto tampoco hay bibliografía, pero bajo mi punto de vista, esto no es equivalente. Los objetivos y las formas de construcción de ambas mascarillas, como vamos a ver, no son iguales. Por tanto, no se puede comparar el nivel de protección. No sé hasta qué punto el utilizar dos mascarillas quirúrgicas podría aumentar el nivel de protección a nivel de salpicaduras y grandes partículas, pero desde luego no se convierte en una FFP2. Los problemas de sellado y de patrón de inhalación siguen siendo el mismo. Un artículo menciona esta práctica en ausencia de mascarillas autofiltrantes para una mayor protección frente a gotas. Bueno, vamos a pasar a comentar algunas cosillas de las mascarillas autofiltrantes. Estas son las mascarillas conocidas en Europa como FFP1, 2 y 3 según su grado de filtración. En la clasificación americana son las conocidas N95, N99 y N100. Estas mascarillas también son llamadas respiradores. Y a diferencia de las mascarillas quirúrgicas, poseen filtros que evitan los aerosoles y las partículas muy pequeñas, como los producidos en enfermedades de transmisión aérea o como comentábamos antes, en alertas epidemiológicas. El respirador FFP2 tiene una eficacia de filtración mínima de un 92%, la FFP3 del 98% y la N95 estaría en un punto intermedio entre ambas, con un 95%. Esta filtración es de fuera hacia adentro, es decir, desde el ambiente hacia la persona. Para que esta filtración sea efectiva, es importantísimo que la mascarilla quede bien sellada. Si la máscara queda mal sellada, no es segura y puede ser hasta contraproducente. Una mascarilla FFP2 bien sellada es más segura que una FFP3 mal sellada. Para comprobar si está bien colocada, debemos expirar aire y ver que no salga aire por los costados o inspirar el aire y ver si se deprime la mascarilla, si se hunde hacia la cara. Hay que tener en cuenta que el vello facial puede dificultar el correcto ajuste de la mascarilla. Es importante no colocar una mascarilla quirúrgica debajo del respirador, ya que puede afectar también al sellado y no hacer efecto. Dentro de este grupo de respiradores debemos saber que existen con válvula expiratoria y sin ella. Esta válvula se recomienda cuando se van a estar muchas horas con el puesto, ya que mejora la ventilación, mejora la comodidad y reduce la humedad. Hay que tener en cuenta que estas válvulas no se pueden utilizar en ambientes que haya que mantener la esterilidad, ya que el aire expulsado no es filtrado. También hay respiradores bidireccionales, también conocidos como respiradores duales. Este tipo de respiradores filtran el aire al entrar y al salir, y también los hay con válvula expiratoria y sin ella. Estas mascarillas sí se pueden utilizar en ambientes estériles. Se suelen utilizar por ejemplo en quirófanos, donde la persona que se atiende está contagiada y además debemos mantener la esterilidad. Los respiradores FFP2 y FFP3 se van a utilizar cuando hay un riesgo elevado de inhalar partículas pequeñas o aerosoles, como hemos comentado, en enfermedades de transmisión aérea o en alertas epidemiológicas. Por norma general, este tipo de mascarillas son desechables y no se pueden reutilizar tras su uso, tampoco limpiar o desinfectar. Hay que pensar que este tipo de mascarillas se utiliza para entrar en zonas contaminadas por aerosoles, por lo que una vez que entramos con ella, la mascarilla se contamina. Dadas las circunstancias que estamos viviendo, he localizado un par de artículos de dudosa fiabilidad que comentan que en circunstancias de escasez de material de protección se pueden reutilizar si no están visiblemente contaminados, sucios, húmedos, cuarteados, deformados o rotos y se haya conseguido evitar la exposición a aerosoles infecciosos, lo cual sinceramente veo difícil. Recomiendan el uso individual, es decir, cada profesional la suya. Reutilizar a poder ser con el mismo paciente y al retirarse el respirador colocarlo con la parte potencialmente contaminada de cara a la pared en un lugar adecuado, seco, limpio y que no tenga tránsito de personas, evitando guardarlas en bolsas plásticas que pueden retener humedad y evitando también aplastarlas, lo que sí tener mucho cuidado al recolocarlas sin tocar la superficie potencialmente contaminada y eso sí, siempre con guantes. Como veis estos son medidas extremas y bastante desaconsejables. Hay que tener en cuenta que estas mascarillas se utilizan también para otros usos no sanitarios, por lo que algunos fabricantes dan recomendaciones estandarizadas. En estas recomendaciones hablan sobre la reutilización de mascarillas si fuera necesario hasta unos 5 días. En el ámbito sanitario, sin riesgo biológico, se suele hablar de unas 8 horas. Hay algunos fabricantes que tienen mascarillas lavables, pero también suelen ser cuando no se utilizan para uso sanitario y menos con riesgo biológico, por lo que estas medidas dudo que sean extrapolables. Una pregunta que ha surgido también es si poner una mascarilla quirúrgica sobre un respirador puede alargar su vida útil. He encontrado también un texto que hace referencia a ello como medida excepcional, pero también es de dudosa fiabilidad. Como hemos comentado, las mascarillas una vez expuestas a aerosoles infecciosos están contaminadas, por lo que es importante no llevarlas al cuello o guardarlas en lugares como pueden ser los bolsillos. Es muy importante destacar que tanto la mascarilla quirúrgica como los respiradores no protegen los ojos de la contaminación y muchas infecciones se pueden transmitir a través de ellos. La verdad que esta situación que estamos viviendo de falta de equipos de protección por la pandemia nos tiene contra las cuerdas. Sin formas para protegernos, estamos vendidos y expuestos a la enfermedad. En este tipo de situaciones extremas, donde hay muchísima gente contagiada o posiblemente contagiada, el uso estandarizado, si hay posibilidad de mascarilla quirúrgica, quizás podría reducir la tasa de contagio, ya que este virus se contagia incluso en el periodo de incubación asintomática, por lo que no podemos discernir con facilidad quién puede estar contagiando y quién no. Así que nada compañeros, la verdad que aún quedan muchas dudas en el aire. Me ha costado mucho realizar este vídeo y este post, dada la dificultad y la falta de información. Pero bueno, espero que os ayude lo máximo posible. Muchísimo ánimo a todos los que estamos luchando contra el virus y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo o por ahí, tocando vidas.